Del 1 al 8 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral instalará sus consejos en los tres distritos electorales. El próximo miércoles, el Consejo Local del INE dará el nombre de 36 consejeros distritales, 18 titulares y 18 suplentes. Participaron 181 inscritos para la elección. Del 24 al 31 de enero, el INE sorteará el mes de nacimiento de los ciudadanos a participar como funcionarios de casilla. Y del 21 al 28 de febrero, se realizará el sorteo para la letra de alfabeto. El 4 de marzo será la primera insaculación y el 8 de mayo la segunda insaculación. Del 10 al 15 de mayo, se dará a conocer la lista de los funcionarios de casilla. En el país, el INE instalará 155 mil casillas y 1 millón 400 mil funcionarios, incluidos los funcionarios suplentes, donde habrá 30 elecciones locales y tres federales. Con imágenes de Betty Torres para el Informativo, Jesús Peralta Medina.